Bueno, primero que nada, una actividad más de nuestra 77 Gran Feria de la Manzana. Algo que ha luchado esta administración es porque no se pierdan todas nuestras tradiciones y para que no se pierda eso que es tan valioso para nuestra ciudadanía, lo que es su Feria de la Manzana. Y obviamente todas estas cosas, todos estos eventos protocolarios, como la imposición de banda, como será en su momento la coronación, como será el baile de coronación, el baile del percal. Bueno, todas estas cosas seguiremos fortaleciéndolas porque son parte de esa identidad que tiene nuestro municipio. Y obviamente, como lo comentó hace unos momentos, agradecer el gran papel que ha hecho Carolina Primera en representarnos durante este año. Y obviamente hoy se cumple o empieza un nuevo ciclo con Maite y de lo cual estamos seguros que hará un gran papel.